Gracias a Dios, el municipio aprobó los protocolos para la vuelta de las actividades deportivas, así que bueno, acoplándonos a ese protocolo, pudimos volver al club a ofrecer el entrenamiento. Bien, lo que hablábamos por ahí fuera del aire, bueno, es una complicación también teniendo en cuenta de que no se sabe qué es lo que va a pasar con los campeonatos de la Asociación Santa Fecina. ¿Cómo se está manejando también? Porque bueno, la primera división se iba a estar incorporando este año y va a volver a la actividad, digo. Sí, este año era un nuevo desafío presentar una primera división con un torneo que la asociación la iba a ser adaptado a que cada institución pueda presentar su primera y poder hacerlo un poco más accesible, de modo que no se jugaba todas las semanas, sino que iba a ser cada 15 días, los días domingos, tipo Grand Prix, jugando entre dos o tres partidos por día, para incentivar otra vez la vuelta de las jugadoras a primera. Pero de momento todavía no hay nada certero, la asociación todavía no presentó ningún protocolo, porque bueno, los clubes de a poquito están volviendo a entrenar. Y la situación en la cual se encuentran ustedes es una situación que también les pasa a otros clubes, no se sabe qué es lo que va a pasar y también es difícil también motivar a las chicas a que también puedan sumarse y seguir entrenando porque no hay un horizonte. Exactamente, como decís vos, es muy difícil motivar para decir, bueno, el día de mañana me entreno para tal o cual competencia cuando no la tenemos y no hay certeza alguna. Pero bueno, el club en buena predisposición ofrece el espacio para entrenarse, para venirse a mover, para ofrecer un poco también de apoyo en esta cuarentena, para venir a despejarse un poco, hacer algo de actividad física. Y bueno, de a poquito, en el caso de que se reinserte otra vez la actividad deportiva, estar preparados para eso. Mauro, ¿estos entrenamientos cómo se están desarrollando? Sabemos que por ahí hay muchas restricciones, ¿la pelota la pueden utilizar? Sí, estamos cambiados, eso tenemos que respetar el protocolo, que de momento se puede usar pelota, pero individualmente haciendo gestos técnicos dentro de un cuadrado de 4x4. No se puede compartir el elemento todavía, pero bueno, se está implementando mucho la parte física para poner a punto a las chicas y bueno, evitar lesiones, porque esta cuarentena fue larga y mucho tiempo de inactividad. No, no pudimos hablar antes de que suceda esto de la pandemia, ¿cómo había sido la pretemporada? ¿Habías quedado conforme? Sí, sí, la verdad que sí, muchas chicas se sumaron a este proyecto para presentar la primera y teníamos lindo material para trabajar, así que estábamos contentos y con entusiasmo. Bueno, ahora a pensar, bueno, a trabajar, las chicas que tenés ahí a tu cargo y bueno, a esperar a ver qué es lo que pasa, esperemos que se pueda renovar la competencia, por lo menos un torneo chiquito antes del fin de año. Sí, seguro, más que nada para tener un incentivo para venir a los entrenamientos y sacarse esas ganas de jugar al boli que tanto tienen las chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!